Recibamos con un fuerte aplauso al animador número uno de la televisión, Winston Vallenilla. ¡Familia! Dios siempre quiere y nosotros también. Bienvenidos a un nuevo programa del Titán del fin de semana, ¡Sábado de corazón! Nuevo año y con ello arranca la fase de galas de Cumpliendo tu Sueño. Hoy sabremos quiénes integrarán los cinco escuadrones de la competencia. ¡Familia, Araguanay, Tepuy, Orquídea, Cardenal y Turpial! ¡Mucho talento! Del que disfrutaremos en un programa dedicado a la conformación de escuadrones. Sin duda alguna, Cumpliendo tu Sueño, gracias a ustedes, se ha convertido en el formato preferido de la televisión en toda Hispanoamérica. Y nosotros tenemos el compromiso de seguir llevando formatos de alta factura como Sábado de corazón. El jurado, a partir de este episodio, tendrá una idea bastante clara de cada una de las compañías de espectáculos que se crearán en este escenario, con talento 100% venezolano y que se ha ganado a pulso su puesto en el reality show. Es importante recalcar que el escuadrón ganador se hará creedor de más de 200.000 bolívares. Y para cerrar, por todo lo alto, una estrella de talla internacional, uno de los máximos exponentes de la salsa, mi amigo, el gran Paquito Varón. Y así comienza este Sábado de Corazón. ¡Familia! ¡Ponle cariño! ¡Ponle amor! ¡Pucha salud, salud, salud! ¡Amor, prosperidad! ¡Unión, trabajo! ¡Todo lo bello para la familia venezolana, para nuestro pueblo! ¡Amor, amor, cariño! ¡Trabajo en conjunto por el mejor país del mundo que se llama Venezuela! La tierra de lo posible, la tierra de los milagros, tierra bella, hermosa, donde está la mejor gente, gente trabajadora, gente luchadora, echa pa'lante. Así somos los venezolanos y las venezolanas. Nadie puede volver atrás y comenzar de nuevo, pero cualquiera puede comenzar hoy mismo y hacer un nuevo final. Lo que quiere decir que nunca es tarde para comenzar. Y a veces la vida es como el clima. Hay días soleados, hay días lluviosos, a veces una tormenta por ahí. Y tenemos que aprender a sobrellevar cada día, agradecerlo. Hay gente que a veces dice un día lluvioso, un día feo. Hay días lluviosos hermosos, además las maticas necesitan la lluvia, las represas necesitan la lluvia, la vida, el agua es vida. Y el sol necesitamos todo para evolucionar. Por eso las tristezas, las alegrías, los problemas, la felicidad, el amor, por todo lo que nos pasa en la vida. Es para eso, para crecer, crecer, crecer. Y también para agradecer, 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 agradecerlo todo. Todo hay que agradecerlo. Porque todo nos llena como personas, como seres humanos. Bueno, los quiero mucho. No, gracias por siempre estar ahí para mí. Noche de conformación de escuadrones en Cumpliendo tu Sueño. Así comienza la etapa de galas de la competencia que mantiene en vilo a toda Hispanoamérica. La bellísima Carla Ozuna está lista para llevar las impresiones de los participantes que hoy hacen realidad su cupo en una de las cinco compañías de espectáculos de nuestro reality show. Carla, ¿cómo estás? ¿Qué esperas de esta noche de creación de escuadrones? Buenas noches, Winston. Buenas noches, Venezuela. Mira, yo feliz. Estoy tan emocionada de estar aquí nuevamente en Sábado de Corazón y poderles llevar a ustedes allá en casita todas esas emociones de parte de los participantes y de la mano de cada uno de los familiares. Bueno, nuestro jurado hoy tendrá una idea clara de lo que podrá esperar de cada uno de los escuadrones. Sus opiniones y consejos para cada agrupación será determinante. Recordando que estarán compitiendo por un premio de más de 200.000 bolívares. Paso a presentarlos, empezando por su presidente, un maestro de la voz, mi amigo, el profesor Euronava. Muchísimas gracias, amado jefe. Gracias, gracias, gracias. Amada nación, la vida nos está dando a entender que hay que buscarle el lado bueno a todas las cosas. Que todo pasa por algo, todo tiene un motivo. Las cosas, las situaciones y a las personas con las cuales nos relacionamos a diario. Y mientras entendemos más claro que nunca que en este plano humano lo más poderoso que hay es un alma dispuesta a contribuir, porque el que no vive para servir, usted complete el resto de la frase. Y por eso estoy aquí, con este maravilloso equipo, con un alma dispuesta no solamente a entretenerlo a usted, sino al mismo tiempo motivar, estimular a ese maravilloso y extraordinario talento que nace y vive aquí en nuestra amada nación Venezuela. Para eso estamos. Muchas bendiciones. Presidenta de TVS, el canal de la familia que sonríe contigo. Excelente protagonista, excelente madre, compañera, profesional, la protagonista más bella, la dueña de este corazón, Marlene de Andrade Marlinda. Gracias, Winston. Gracias, gracias. Bueno, aquí me encuentro, Winston, con el espíritu renovado. Gracias por preferirlo, por ser nosotros en su canal TVS de preferencia para toda la familia venezolana. Gracias, bienvenidos a todos. Experta del baile, la gran coreógrafa querida por todos, bautizada como la mujer sexy de la televisión, Mary Cortés. Bueno, un saludo cariñoso y hermoso, un gran abrazo a todo el pueblo venezolano y a todos aquellos que se sientan a ver nuestro programa, porque para mí este es un programa muy especial, porque se trata de bailarines, de espectáculos, de profesores, directores, y uno puede ver, calibrar la calidad, el talento que tenemos en Venezuela. Este es un programa que enseña y nos pone a todos, de verdad, a verlo todos los sábados. Así que los invito y mucho éxito para este año. Un gran abrazo. Amén, 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 amén. Y cerramos con un invitado especial, amigo de la casa, presidente de la Fundación Corazón Salsero, mi amigo Javier Key. Gracias, amigo Winston, por la invitación este año, como siempre. Gracias por el apoyo incondicional para la Fundación Corazón Salsero y nuestro semillero de Corazón Salsero. Agradecimiento de Dios y de la vida de cumplir una vez más otro sueño, de estar cumpliendo tu sueño acá en el Estado de Corazón. Mira, acabo de llegar de Costa de Oro, ayer en el Estado de Aragua, mi amigo Julio Tobar, junto, por supuesto, a la gente de Costa de Oro, allá en Cata, en Cuyagua. La gente me paraba, me decía, mira, ese programa de los sábados con gusto es fenomenal porque se ve el talento venezolano y, por supuesto, también vemos todos los jueves a la noche de Corazón Salsero. Aquí un saludo para Julio Tobar, para Miranda Isabela, para Sinaí y todo el pueblo de allá de Cuyagua, que siempre está en sintonía, que te ves en primer lugar de sintonía, va a la notancia. Mi abrazo, mi cariño, mi amor para ustedes. Gracias, gracias por siempre estar ahí. Bueno, ahora quiero llamar al escenario a los cinco coreógrafos de la segunda temporada de Cumpliendo Tus Sueños. Ellos serán la cabeza de las agrupaciones irresponsables de defender su montaje luego de su participación en la competencia. Recibamos a Olarkin Fuentes, Escuadrón Orquídea, Carlos González, Escuadrón Araguanay, Christopher Guerra, Escuadrón Turpial, Eison González, Escuadrón Tepuy, y Jesús Torres, Escuadrón Cardenal. Ellos son los coreógrafos de la segunda temporada de Cumpliendo Tus Sueños. Cabe destacar que nuestro amigo Jesús Torres, que lleva el Escuadrón Cardenal, lamentablemente no pudo venir, estar aquí con nosotros hoy. Iraisi Graterol vino en representación de Jesús Torres. Bueno, aquí tenemos a los cinco coreógrafos, estrellas responsables de los cinco escuadrones, de montar la coreografía de cada uno de los escuadrones de Cumpliendo Tus Sueños en esta segunda temporada. Como aquí tenemos a la experta en coreografía, admirada por todos, nuestra Mary Cortés, un consejo o varios para estos cinco coreógrafos que están en la segunda temporada de Cumpliendo Tus Sueños. Mary. Bueno, de verdad y sinceramente yo les felicito porque tienen una responsabilidad de verdad que tienen que darse el muro para convencernos a nosotros de que son buenos. Yo estoy segura que van a hacer un buen trabajo, estoy segura que se van a hacer muy disciplinados y que nos van a regalar, nos van a brindar, nos van a hacer saber el talento que tienen ustedes como coreógrafos y el talento que van a tener sus bailarines. Así que un abrazo para ustedes. Bueno, hoy es conformación de escuadrones, vamos a saber hacia dónde se van a dirigir cada uno de los talentos para formar los cinco escuadrones y así comenzar con las galas. Vamos ahora a disfrutar del talento de los raperos. Cinco jóvenes que ya tienen un cupo en la competencia. Dani Álvarez, Wílder Solórzano, Moisés Guía, Joani Guanire y Osbel Fernández. Ellos nos cantan el tema agradecido que estarán acompañados por los coach vocales Iakiru Salcedo, Génesis Brito, Daniley Beltrán, Antoine Escalona y Joan Reyes. Su sueño comienza en cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Aplausos! Primo, agradecido porque tengo amigos y aprendí a ser justo hasta con mis enemigos. Agradecido porque aprendí a ser bueno hasta con el que tiene el corazón lleno de veneno. Agradecido porque me he caído, levantarme he podido, he llorado y he reído. Agradecido porque tengo sueños y en mis sueños sigo. Mi vida tiene sentido. Agradecido porque lujo en todo lo que digo. Sí, agradecido. No me quedo más, más que agradecer. Aunque todo cambió, tú siempre has sido fiel. Tu mano me guió y me cuido del mal. No me quedo más, no me quedo más, más que ganas no más. No me quedo más. Agradecido de la madre de mis hijos, agradecido por aquellos caminos, que he caminado gracias a ellos, he entendido y aprendido a levantarme todos los días agradecido. Agradecido porque las cosas son como son, aunque me las quieran pintar de otro color. Agradecido porque de Dios me hice amigo y si me muero, me muero sabiendo lo que es estar vivo. Agradecido porque he aprendido a vestirme de sonido para entrar por tus oídos. Agradecido conozco el camino al río y me mantengo sin desvío. No me quedo más, más que agradecer. Aunque todo cambió, tú siempre has sido fiel. Tu mano me guió y me cuido del mal. No me quedo más, no me quedo más. Agradecido de los fanáticos míos, agradecido por todo lo que ha dolido. Agradecido por todo lo que he aprendido. Sí. Agradecido. Agradecido porque respiro y me empiro por el color de mi corazón y sus latidos. Agradecido porque estoy convencido de que aunque me retire, jamás expiro. No me quedo más. Más que agradecer. Aunque todo cambió, tú siempre has sido fiel. Tu mano me guió y me cuido del mal. Fuiste tú quien me abrigó, mi barca en Aintamar. No me quedo más, más que agradecer. Gracias. Como cambió, yo siempre has sido fiel. Tu mano me guió y me cuido del mal. Fuiste tú quien abrigó, mi barca en Aintamar. No me quedo más. Ellos son estrellas de corazón. Más nada, ponle cariño. Felicidades, felicidades, felicidades. Que Dios me lo bendiga. Los coaches vocales, las coaches vocales también. Gracias, gracias por estar con nosotros. Bueno, me encantó. ¿Qué dice el público? Así arrancamos el año con todo. El que pone el corazón en lo que hace siempre triunfa. Eso es inevitable. ¿Qué dice el profesor Euronaba? Lo ha dicho, amado jefe. La reflexión que hizo el jefe al comienzo, que hablaba del agradecimiento y que yo luego reforcé. Ustedes han puesto muy en claro lo que significa tener un alma dispuesta. Y el aprendizaje. Y el aprendizaje. Porque sin agradecimiento no podemos evolucionar. Necesitamos más raperos. Que nos den mensajes de amor y que estimulen a las nuevas generaciones que tanto me preocupan para que se vinculen con la luz, para que se vinculen con la luz, con todo lo bueno, independientemente de la fe, al final, el creador Fuente Divina es uno. Qué manera, jefe, de comenzar esta competencia en sí, teniendo a cinco raperos que dan el ejemplo, más que nunca, ante todo y tanto que está pasando con el mundo musical, de lo que significa un mensaje bien hecho, apoyado, por supuesto, con los maravillosos Vocal Coach, donde están tres hijas mías, musicales, orgulloso de todos ustedes, para antes que es, como decimos aquí en Venezuela. Gracias. Así es, vamos, es para adelante. ¿Qué dice Marlinda, presidenta de TVS? Agradecida, agradecida estoy con ustedes. Buen comienzo. Agradecida con estos jóvenes, con estos muchachos, con un género tan difícil, lo digo por la letra. Me encanta que hayan utilizado una letra de agradecimiento en positivo, motivadora, inspiradora. Muchachos como ustedes, jóvenes, que inspiran a otros jóvenes también. Bueno, continúen así, sigan adelante, los felicito. Sí, porque de verdad que hay muchos de estos géneros que utilizan letras que son muy exitosas, pero que realmente no son bonitas, no es agradable, no aportan nada, y sin embargo son grandes éxitos, pero aunque sean grandes éxitos no quiere decir que aporten algo. Pero lamentablemente, en cambio cuando se usa de buena forma para incentivar los valores, no importa que no tenga tanto éxito, pero le estás aportando algo a la sociedad. Entonces, no todo lo que tiene éxito es bueno. Y lamentablemente, las cosas amarillistas, las cosas que no aportan nada, a veces los antivalores, es lo que más se hace viral, cuando debería ser al contrario. Las cosas bonitas, el amor, el trabajo, el esfuerzo, la constancia, la dedicación, la honestidad, la sabiduría, todas las cosas bonitas, los valores, eso debería ser viral. En eso tenemos que trabajar con nuestros hijos que están chiquitos, nuestras hijas que están pequeñitas, que consumen mucho del internet, de las redes sociales, hay que explicarles, hablar con ellos, decirles, no, esto puede ser muy viral, pero eso no es bueno, eso no te conviene, eso no le aporta nada. Hablarles, 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 porque están como una esponja absorbiendo y aprendiéndolo todo, lo bueno y lo malo. Bueno, ahora cada uno de ellos serán parte de los escuadrones. Dani Álvarez y Antoine Escalona se suman al escuadrón Turpial. ¡Excelente! Estamos en la conformación de los escuadrones. Wilder Solórzano y Joan Reyes, Escuadrón Araguané. ¡Felicidades, felicidades! ¡Moisés Guía! ¡Y Akiru Salcedo! Formarán parte del escuadrón Orquídea. ¡Felicidades! Por supuesto, los reciben los coreógrafos de cada escuadrón. Joani Guanire y Danilei Beltrán. ¡Escuadrón Tepuy! Osbel Fernández y Génesis Brito. ¡Escuadrón Cardenal! ¡Felicidades! 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 Así van formándose los cinco escuadrones de Cumpliendo tu Sueño en su segunda temporada. Ellos hacen sus presentaciones. El jurado evalúa, comenta, aporta. Tenemos cinco coreógrafos y se van sumando los talentos a cada uno de los cinco escuadrones. Luego de la pausa, continúan las emociones en el verdadero imbatible del fin de semana. Y más adelante, un mini concierto de esa gran estrella Paquito Barón. Veneno para dos, cóctel de amor, que pone a rojo vivo el corazón. Juntos en un hotel de lujo, enamorándonos. ¡Aquí en Sábado de Corazón! ¡Ya venimos! ¡Aquí en Sábado de Corazón! Las emociones continúan en Sábado de Corazón. Noche de conformación de escuadrones en Cumpliendo tu Sueño. Ya los raperos tienen su puesto en la compañía de espectáculos. Y le toca el turno a los más pequeños, a los consentidos de la casa. A los niños y niñas que con su talento pasaron a la fase de galas. Y que hoy rinden tributo a la música mexicana. Acompañados del mariachi Sol de México. Recibamos a Zul Gleidimar Rodríguez. Elianni Paez. Valeria Narváez. Jesús Villegas. Y Miguel Totúa. Solo me queda decir... ¡Viva México a nuestros hermanos de México! ¡En 5, 4, 3, 2, 1! Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Ay, de mi, llorona, 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 llorona de un campo lílio. Ay, de mi, llorona, 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 de un campo lílio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Llorona, 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 llévame aquí. Hoy mi escuela está bonita, mi salón está de fiesta. Mi mamita y mi maestra hoy aplode mi actitud. Pero ni cuenta se han dado que a mi escuela ha regresado la de la mochila azul. Mi salón está de fiesta, hoy saqué un 10 de mi historia. Y me aprendí de memoria, mi clase diaria de inglés. Tuvía en calificaciones, tus ojitos dormidones me miraron otra vez. ¡Gracias! ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente. Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones. Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. La de la mochila azul, la de la mochila azul, la de la mochila azul. La de la mochila azul, la de la mochila azul, la de la mochila azul. Me dio una madre buena y por eso tengo en mi meante pequeña recompensar. Sus lágrimas y penas que un hombre malo causó su alma ingenua. Estás conmigo, yo contigo, mamita entre las dos, saldremos adelante. Yo sé que tú has sufrido desde que él se ha marchado. Pero no llores, mamita entre las dos, saldremos adelante. ¿Qué culpa tengo de quererte, María? De que tú seas el amor de mis amores. ¿Qué culpa tengo de quererte, María? ¿Qué culpa tengo de que yo te adore? De que mis ojos te hayan visto, María. De que por ti mi corazón siga latiendo. De que tú seas el amor de mi vida. De que te quiera como yo te quiero. María, María, si no me quieres, no me importa, María. Yo con quererte simplemente me conformo. Y aunque no quieras que te quiera de quererte, porque era así para adorarte y te adoró. ¡Fuerte el aplauso para estas estrellas de corazón que vengan al escenario! Zulcley Dimar Rodríguez, Eliagni Paez, Valeria Narváez, Jesús Villegas y Miguel Totúa. ¡El aplauso fuerte, fuerte! Zulcley Dimar Rodríguez, Eliagni Paez, Valeria Narváez, Jesús Villegas y Miguel Tottenham, Jesús Villegas y Miguel Tottenham, Jesús Villegas y Miguel Tottenham. Maquillaron ese traje tan bonito, esas flores en la cabeza. Unas estrellas nuestros niños, nuestras niñas. Presentes aquí en Sábado de Corazón. Nuestra Mary Cortés, ¿qué le pareció? Es difícil escoger para una cosa o la otra a niños, niñas que tienen ese talento, que tienen esa calidad cuando están cantando, que tienen esas ganas de triunfar y de hacer algo bueno por este país, ellos a esa edad. Yo de verdad los admiro, los respeto y estoy abrumada porque cada vez que yo veo a los niños haciendo este tipo de trabajo, sea baile, sea danza, sea actuación, que lo hagan con tanto amor y con tanta profesionalidad, eso es un regalo de Dios. Yo no me puedo quedar con ninguno, con todos, me quedo yo, con todos. Así es. Bueno, noche de conformación de escuadrones, cada uno de ellos va a formar parte de uno de los cinco escuadrones, lo vamos a saber un poquitito más adelante. ¿Qué dice Corazón Salsero, Javier Key? Mira, realmente emocionado, Winston. Winston, realmente un trabajo extraordinario, muchas bendiciones por esta iniciativa, de ver crecer este semillero a través de las pantallas de TV a nivel nacional e internacional. El tema que interpretó la niña, un aplauso para ella con ese vestuario tan estupendo. El tema de Chabela Vargas, costarricense, radicada en México por muchos años. Voz gloriosa, por supuesto, de ese estilo maravilloso mexicano. La Mochila Azul, ¿quién no vio esa película? ¿Ha visto? Yo vi esa película, se me cayó la cebra, pero la vi, la vi, tengo que decirlo. Me transporté a esa época de La Mochila Azul y realmente muchas bendiciones. Y como dice nuestra amiga Mary Cortés, hay que quedarse con estos niños, que es el futuro de la patria. ¡Que vivan los niños y los niños venezolanos! Así es, que vivan los niños, los de Venezuela y los del mundo, pero los de Venezuela porque, bueno, somos venezolanos. ¿Qué dice Marlinda, presidenta de TVS? ¡Ay, Dios mío! Bueno, yo me pongo el corazón de cada mamá, de cada padre, de estos maravillosos niños. Y de verdad deben estar derretidos con el corazón gigante de los orgullosos que deben estar de cada uno de ustedes. Son increíbles. De verdad, de verdad que sí. Por favor, les pido, cuídense. Cuiden esa etapa tan bonita que es la que están viviendo en este momento, que es la de la niñez, que es tan corta y tan bella. Y además con ese talento, de verdad disfruten su vida y sigan creciendo. Son unas estrellas. Yo estoy enamorada de todos. Los felicito. Profesor Euronava, amigo mío. Muchísimas gracias. Bueno, conversaba yo en el receso con mi amada jefa que no sé qué está pasando, pero está más hermosa que nunca. ¿Qué es eso? Eso no se hace. De México. México lindo y querido. La conexión con México y Venezuela es desde hace muchos años. ¿Por qué? Por México con su cine. México con su gastronomía. México con su forma de decir y hacer las cosas. México con una música llena de liricismo, de pasión y romance. Bellezas todos, príncipes y princesas. Uno es más que nunca lo que uno deja. Sean conscientes desde ya del legado que ustedes están dejando. Yo recién llego de México, donde cuando me presentan cantando, el maestro Euronava, From Caracas, Venezuela. Es una gran y hermosa responsabilidad. México que abre los brazos a tanto talento. Y digo lo del legado porque estoy seguro que todos mis compañeros en México, toda esa maravillosa gente que conozco, se van a sentir halagados, se van a sentir erizados al ver a cinco niños venezolanos dándole honor a una música que nunca muere. Gracias. No paren de cantar. No paren de evolucionar. Para eso estamos, para apoyarlos. No olviden, uno es lo que uno deja. Gracias. Gracias, gracias a ustedes, profesor, por sus palabras, por su cariño, por su amor. Elianni, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien y demasiado feliz de estar aquí. Un mensaje que quieras darle a alguien a que quieras saludar. Bueno, quiero saludar a mi mamá, a mi papá y a mis tíos, que no me han podido acompañar, pero sé que de corazón lo hacen. Que de verdad, muchas gracias por siempre apoyarme. Sé que lo seguirán haciendo. Gracias. Dios me la bendiga. ¿Qué dice Jesús Villegas? Bueno, muchas gracias, Winston. Me encanta saludar el corazón. Es un sueño estar aquí en este salón y quiero darle un saludo a mi abuela que está de cumpleaños y que Dios le dé salud y mucha vida. ¿Cómo se llama tu abuelita? Mi abuela Luisa. Te amo, abuela. Luisa. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Luisa, Luisa. Cumpleaños feliz, te queremos. Que sean muchos más con salud. Valeria, ¿cómo estás, Valeria? Muy bien, muy emocionada de estar aquí en este canal y muy agradecida con todo este canal y toda la gente que me ha apoyado, sobre todo con mi familia. Ajá, el apoyo familiar, muy importante. Miguel Totúa, amigo mío. ¿Cómo está todo? ¿Cómo están por la casa? ¿Cómo están los amigos? Pues muy bien, felices de verme aquí en este canal y pues agradecido con todos ustedes a la producción del TV, a Canal TV, a usted y a, por supuesto, a todos los jurados que están aquí por esas hermosas palabras que han dado el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Le gusta la música mexicana? ¿La música mexicana lo había cantado antes? ¿Es primera vez? No, la música mexicana ya la había cantado antes y de verdad que me encanta mucho. Excelente, 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 excelente. Con los sueños de estas niñas, de estos niños, con ese gran talento que tienen, se cumplan fuerte el aplauso para ellos. Esto es solo un abreboca de todo lo que tenemos preparado para las competencias en la fase de galas que arranca la próxima semana. Ahora cada uno de estos pequeños, grandes artistas tendrá su cupo en su respectivo escuadrón. Atención, todos en casa, Zul Gleidimar Rodríguez estará en el escuadrón... ¡Tepuy! Ahí están los coreógrafos recibiendo a sus participantes, a sus talentos. Eliani Páez va a pertenecer al escuadrón... ¡Cardenal! La recibe su coreógrafa, excelente, Valeria Narváez. ¡Cardenal! Va a pertenecer al escuadrón... ¡Torpián! La recibe su coreógrafo, emocionado. Estamos en la conformación de los cinco escuadrones. Jesús Villegas. Va a pertenecer al escuadrón... ¡Araguané! ¡Lo recibe su coreógrafo! ¡Miguel... ¡Miguel... ¡Miguel Totúa! Va a formar parte... ...del escuadrón... ¡Orquídea! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡A estas niñas, a estos niños! ¡Talentoso! ¡Brillante! ¡Entregan lo mejor de sí! Ahí están con sus coreógrafos... ...los coreógrafos de los cinco escuadrones. Ya está agarrando cuerpo cada uno de los escuadrones... ...con sus cantantes, bailarines. Ya tienen a sus coreógrafos, sus coaches vocales. Cinco escuadrones en la competencia... ...que se están formando al regreso. Por supuesto, siguen las emociones... ...de la mano de los cantantes... ...que ya forman parte del reality show preferido... ...de Hispanoamérica. ¡Cumpliendo tu sueño! Y más adelante, un mini concierto... ...de una estrella de talla internacional... ...Paquito, Paquito Varón. Veneno para dos, cóctel de amor... ...que pone a rojo vivo el corazón. Junto, en un hotel de lujo... ...enamorándonos. ¡Aquí, el sábado! ¡De corazón ya venimos! ¡Oh! ¡Na, na! ¡Na, na, na, na... ¡Sábado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Na, na, na! ¡No! ¡No! ¡La esperanza! La esperanza puede ser definitivamente una fuerza muy poderosa. Tal vez no haya magia real en ella, pero cuando sabemos lo que deseamos y lo sostenemos como una luz en nuestro interior, podemos hacer definitivamente que las cosas sucedan casi como si fuera verdadera magia. ¿Tú crees en la magia, Carla? Claro que sí. Mira, creo en la magia de los nuevos comienzos, la magia de conectar, la suerte de coincidir. ¿A que no te sabías esa tú? Muy bueno, muy bueno. Seguimos con la conformación de Escuadrones y es el turno de los caballeros que hoy definen la compañía de espectáculos de la cual formarán parte. Ellos son Ángelo, Daniel Hugueto, Ken Ali, John Aiker Guevara y José Torres. Ellos vienen con un popurrí de algunos de los grandes éxitos de la superbanda de Venezuela, Guaco. Solo me queda decir que su sueño comienza en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Aplausos! 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 Y pídeme que sea un loco por tu amor, y pídeme que sea siempre tu obsesión, y pides, 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 pídeme, que sea un fuego abrazador. Que te enamore día a día y que te llene de pasión. Yo te regalo el firmamento por una noche de tu sol Debí darte un abrazo y no perderte Decir que tu amor me ha hecho fuerte Pero faltaron meses para convencerte Te encontraré Yo seguiré tu piel No perderé la fe Yo quiero estar contigo Otra vez Me rendiré a tus pies Sabrás lo que yo sé que no, no, no Que no te queden dudas Prometo hacerlo bien Y vuelvo a Dios Puñal directo al corazón Pero yo al fin del mundo iré Te encontraré Yo seguiré tu piel Te encontraré Tengo la vida marcada Y con el fin del mundo iré Seguiré 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 tu piel Te encontraré El beso que no te llevase Te aguardo en mi boca lo dulce De tu piel Te encontraré Te encontraré Aquí en nuestro programa Sábado de corazón El profesor lo vi ahí bailando Estaba el profesor bailando Activo Activo al 100% que dice El profesor Euronaba Claro Porque sin guaguancó No soy nada El buen cantante Muchachos Tiene que cantar Todos los estilos Así que qué bueno Que ya están En reto Hay que cuidar mucho La respiración La pulsación De la salsa El trabajo armónico Estuvo muy digno Pero cuidado Con los tres del centro Porque tanto Hugueto Como usted Que no recuerdo el nombre Ángelo Ángelo Los arropan Tengan cuidado Pero bueno Vamos a ver qué pasa Veremos Veremos Estamos en la conformación De los escuadrones Que dice la presidenta De TVS Marlinda Excelente Trabajo en equipo Me encantó verlos juntos Parecen una agrupación Que ya tiene tiempo Buena energía Buena disposición El género de la salsa Como lo hice bien Mi profesor acá Es difícil Porque tiene que entrar En los tiempos Y sin embargo Me impresionaron Creo que superaron Su versión anterior A la que había visto Y con Ken Ali Creo que es la primera vez Que canta salsa Pero excelente Los felicito Muy bien Excelente Excelente Américo Cortés ¿Qué nos dice? Maravilloso Sí Continúan en este Arte Como es el cantar Este Y Conforman un grupo Como los que estoy viendo Pues también Tienen que Tratar de hacer Los pasos Correctamente Que vayan iguales Que tengan el mismo swing Y todo Porque si me voy de música Y él está cantando Entonces uno se distrae Voy cantando Y te quiero ver Atiquetas fuera de música Por ejemplo Entonces para eso Son los ensayos Y si deciden En un momento De su vida Conformar Porque tienen madera Para eso Un grupo Pues también Acuérdense Que el trabajo de escena Con la coreografía Es muy importante Así que Me gustó mucho su trabajo Interesante Eso que ha dicho Mary Que es verdad De estas Pruebas De estos De alguna manera Ensayos Donde unos talentos Interactúan con otros Muchos se conocen Aquí En el escenario En Sábado de Corazón Y pueden salir Futuras agrupaciones Ya veremos Ya veremos Como dice El profesor Euronava ¿Qué dice Corazón Salsero Javier Que Bueno Ángelo Tenía ese Guaguaco Que usted dice Bailaba muy bien Al mismo tiempo Que estaba Que estaba cantando No es fácil Cantar y tocar La campana No es fácil Cantar y bailar Fíjate que Héctor Lavo Héctor Juan Pérez Martínez Era excelente Exponente De la salsa Pero no bailaba nada Absolutamente nada En este caso Pude ver que Ángelo Si lograba Para mi parecer Esa dupla Pues cantaba Y sentía lo que estaba Cantando Porque lo bailaba Y lo expresaba Pero sin embargo Es una excelente Iniciativa Son diferentes Voces Diferentes Estilos Pero pueden ser Muy bien acoplados Como dice De la observación Américo Cortés Con ensayo Y como dice Nuestro jefe Máximo Augusto Mayanilla Salir Una próxima Agrupación Acá En cumpliendo Tus sueños En sábado De corazón Así es Así es Ahora La distribución De los caballeros En los escuadrones Va a quedar De la siguiente Manera Atención Señor director Ángelo Va a formar Parte Del escuadrón Turpial Ahí está Ángelo Va a formar Parte del escuadrón Turpial Felicitándose Ahí mutuamente Daniel Ugueto Va a formar Parte Del escuadrón Araguanay Lo recibe Su coreógrafo Con abrazos Y felicidad Ken Ali Va a formar Parte Del escuadrón Orquídea Lo recibe Su coreógrafo Jonayker Guevara Va a pertenecer Al escuadrón Cardenal Y José Torres Va a pertenecer Al escuadrón Tepuy Felicitaciones A nuestros Cinco Cantantes Cantantes Ahí están Con sus coreógrafos Celebrando Les recuerdo Que pueden Seguirnos En nuestras Rebes Sociales Y dar su opinión Sobre su Escuadrón Favorito Poco a poco Toman forma Nuestras compañías De espectáculos En esta Segunda Temporada De cumpliendo Tus sueños Aquí En sábado De corazón Ya venimos ¡Gracias! 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 La constancia Y el estudio Hacen a los hombres Y mujeres Grandes Y los hombres Y mujeres Grandes Son el Porvenir De la patria Continuamos Con más De cumpliendo Tu sueño Aquí en Sábado De corazón Es el turno De que Las cantantes Demuestren El por qué Se ganaron Un cupo En la competencia Y persiguen Ese gran premio De más de 200.000 bolívares Un quinteto Conformado Por Beba Solana Fabiana Castillo Valentina Sánchez Elinger Blanco Y Ariángel Alvarado Ellas nos interpretan Uno de los temas De la cantante Barbadense Rijana Se titula Más Invades Mi mente Solo me queda decir Que su sueño Comienza En 5 4 3 2 1 Tú me traes como ¿Qué quieres ¿Qué quieres tú De mí? Me quieres vender Tu amor A un precio Muy alto Y es que Me traes como Solo me amas Más Me hacia Y ando en pedazos Para armarme Pieza A pieza Y desarmarme Una vez Más Y es que Me traes como Ay, no pares de amarme No dejes de amarme Solo empiezas a amarme Mírame, casi me voy a encender Jugando con fuego por ti Quémame, me dejo torturar Solo por tenerte Más invades mi mente No sabes cuánto me duele Que me eleves al cielo Y me ahondas de nuevo Y te quiero aún más Más invades mi mente Ya esté perdido la fe Si no estás, nada es bueno Ni pienso, ni duermo Y te quiero aún más Más invades mi mente Así que solo ámame Solo ámame Ámame Solo tienes que amarme Me tienes Me arrete de que me juegues Como un yo, yo Dime qué tengo que hacer yo Para que me ames de verdad Dame, tenis No pares de amarme No dejes de amarme Solo empiezas a amarme Mírame, casi me voy a encender Jugando con fuego por ti Quémame Te dejo torturar Solo por tenerte Más invades mi mente No sabes cuánto me duele Que me eleves al cielo Y me ahondas de nuevo Y te quiero aún más Más invades mi mente Ya esté perdido la fe Si no estás, nada es bueno Ni pienso, ni duermo Y te quiero aún más Más invades mi mente Amarme 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 ¡Excelente! ¡Excelente, excelente! Beba Solana, Fabiana Castillo Valentina Sánchez Ellinger Blanco Y Ariángel Alvarado ¡Qué maravilla! Ahí está Javier Key Con la boca abierta Se quedó ahí Ido Estaba ido En otro planeta ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué voces tan espectaculares! Con el respeto de los caballeros Con el respeto de los caballeros ¡Qué bonito! Que lo hicieron Estas jóvenes Talentosas Bellas Inteligentes Cuando uno las ve Uno dice La mujer venezolana Lo tiene todo Todo, todo, todo Lo tiene Inteligencia, belleza Son hechas para adelante ¡Qué placer tenerlas acá En Sábado de Corazón En esta segunda edición! El profesor Euronaba ¿Qué nos dice? Me pongo de pie A diferencia de los caballeros Del cual el jefe no quiere hablar Si es cierto Es muy difícil Cantar guaco Con la combinación de ritmos Etcétera Pero en ellos Me faltó esto Que veo aquí Un balance Maravilloso Vocal Donde además Ninguna Arropó A la otra A tal punto Que hubo un momento Que cerré los ojos Y escuché A una sola Cuando esto se logra El efecto En el público Y entre ustedes A nivel de armonías Es realmente Maravilloso Porque hasta Esta señorita A quien llamo La más bajita Tina Turner Mi Tina Turner Que me tiene loco Eso no lo puedo evitar Mi admiración Y mi amor por ti Las cinco estuvieron Realmente De alto calibre Gracias Están demostrando El por qué Están aquí Gracias ¡Excelente! La presidenta de TV Marlinda ¿Qué nos dice? Vestuarios parecidos Dentro de la misma tónica ¿No? Cada uno Con su personalidad Cada uno Interpretó la canción El pedacito Que le tocó Con su personalidad Con su característica Con su energía Pero como dice Mi maestro Euro A la hora de escucharlas Había una sola voz En armonía En En perfecto En Afinación Excelente De verdad Me encantó Tremendo Equipo Hacen ustedes Las cinco Excelente Las felicito Mary Cortés Que nos dice Que le pareció La vi cantando Usted Yo no sabía Que cantaba También De todo Excelente No te metas Conmigo Por favor Niñas De verdad Ustedes tienen Un futuro enorme Como cantantes Son geniales Para mi gusto Y para Mi conocimiento Del caso De verdad Cada uno De ustedes Promete muchísimo No dejen La carrera Del canto Les queda muy bien Tienen Como dijo el maestro La personalidad Cada una de ustedes Es diferente Pero Este quinteto Es Una estrella Hermosa En el infinito Felicitaciones Excelente Javier Corazón Salisero Hermano Huito Yo sigo con la boca abierta Como ahorita estoy al comienzo Realmente Impresionado Anonadado Y sin duda Alguna Talento de exportación Maestro Ebro Talento de exportación Mil bendiciones Y que sigan los éxitos Sigan ensayando Porque van a triunfar Se van a comer el mundo De Venezuela Para el mundo Así es De Venezuela Para el mundo Winston Primero quiero agradecerle A todos los jurados Quiero agradecerte a ti Que gusto Volverlos a ver a todos Bueno Paso rapidito Para decir Nuestras redes sociales De mis amigas Y las mías Me pueden seguir en Instagram Como Ariangel Punto Oficial Beba Solana Piso Music Ellinger Blanco Soy Valentina Sánchez Y Fabi Castillo Music Muchas gracias Ya saben Ya saben De todas maneras Se las vamos a colocar Sus redes sociales Para que aparezcan ahí En pantalla Pendientes Pendientes Cuando yo las veía cantar Yo decía Gracias a Dios Que estas muchachas Las vamos a repartir En los cinco escuadrones Porque si no Ya habrían ganado Yo dije No, no Hay que repartirlas En los cinco escuadrones Porque si no El programa termina Hay que darle El premio A estas cinco muchachas Y dije No, no Gracias a Dios Lo vamos a repartirlas En los cinco escuadrones El aplauso para ellas Ahora Estas excelentes voces Quedan repartidas De la siguiente manera Veba Solana Va a pertenecer A el escuadrón Turpial La recibe Su coreógrafo Fabiana Castillo Fabiana Castillo Va a pertenecer Al escuadrón Tepuy Recibe Su coreógrafo Valentina Sánchez Va a pertenecer Al escuadrón Al escuadrón Turpial Turpial Al escuadrón Al escuadrón Tepuy Tepuy Y Ariángel Alvarado Va a pertenecer Al escuadrón Al escuadrón Cardenal Cinco participantes Más Están listas Estas chicas forman parte De los cinco escuadrones Ellas también Tienen Un cupo Asegurado En nuestras compañías Vienen Cinco chicas más A presentarse En el escenario De las estrellas Ustedes las conocen Giselle Yusti Fernanda Peña Ashley Acosta Y Sasha Guzmán Y la Yesca Pastrán Ya están listas En el escenario Y nos cantan El tema Costumbres De la reconocida Cantante española Rocío Durcal Solo me queda decir Que su sueño Comienza En cinco Cuatro Tres Dos Uno Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre Volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre Volverás Aunque ya no sientas Más amor Por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada Que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño Nunca me duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Que el amor Aunque intentes Aunque intentes Olvidarme Siempre 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 Volverás Siempre Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre Volverás Aunque ya no sientas No sientas Más amor Por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada Que sentir Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte El amor Giselle Yusti Fernanda Peña Ashley Acosta Y Sasha Guzmán La Yesca Pastrán Estrellas de corazón Besos, 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 besos Cariño Todo lo mejor del mundo Para ustedes Hace un instante Que escuchábamos A las otras Cinco cantantes Participantes De esta segunda edición De cumpliendo tu sueño Yo decía Que si las chicas Compitieran En un solo escuadrón Ya habían ganado El programa Pero no las había Escuchado ustedes Creo que había Que repartir ese premio Porque ustedes Lo hicieron De maravilla La verdad Es que lo bueno De este programa Es eso Que uno Escucha a unos participantes Se impresiona Se impresiona Se alegra Se emociona Quiere botar La casa por la ventana Y después Escuchas a los otros Y dicen Quiere botar también La casa por la ventana Todos como que son De alguna forma Preferidos o preferidas Pero que bonito Lo cantaron De verdad Que cuanto talento Cuanta belleza Cuanta clase Todo eso Junto La felicito La felicito La felicito Marlinda Me ha cantado Esa canción En casa No la voy a poner Ahorita a cantar Porque Después Tú sabes Cómo es la cosa No sé Si después me dice No, no, no ¿Cómo es eso? Yo estoy en el jurado Si soy cantante Tenemos que hablar De ese contrato El hecho es que Marlinda Bueno, en casa Me ha echado esa cantadita Lo hace muy bien Un día de esto Vamos a tener A Marlinda Cantando en el escenario A ver qué tal lo hace ¿Qué dice el profesor Euronava? Eso Lo quiero ver Me hago responsable Claro que sí Si estoy de la mano contigo Yo lo hago Me hago responsable 100% más el IVA Así que tranquila Muchachas Las cinco Muy hermosas Quiero que sepan que Me costó mucho No llorar Porque Quien no se emociona Con la gran Rocío Durcal Con Juan Gabriel Con la gran Rocío Jurado De hecho Las dos Rocíos Murieron una detrás de la otra Y a las dos Las lloré Pero Rocío Durcal Era muy especial Porque además Que la conocí personalmente Era la cantante Favorita de mi madre Y ustedes Han cantado El tema favorito De mi madre Con Rocío Durcal A diferencia Del otro grupo Que fueron una Cada una De ustedes Con un vestuario Muy individual Que demuestra La personalidad Como la huella Dactilar Que cada una tiene Maravilloso Le supo dar tributo A esa gran artista Que nunca morirá Sin embargo Sin embargo Tengo que decir Que no dejo De emocionarme Con las cinco Pero muy en especial Con Ashley Y con Sasha Bendiciones para todos La presidenta BTV Es Marlinda Bueno Cada una Como lo mencioné Con el grupo anterior Con las participantes Anteriores Pues le colocó Su Su personalidad El trocito De canción Que le tocó cantar Con sus variaciones Muy particulares Cosa que me agrada mucho Porque veo Cantantes En particular Me impresiona mucho Ashley Que voz Que voz Tan impecable Impresionante Te felicito Las cinco Estuvieron espectaculares Pero Ashley En particular De verdad Que me impresiona Muy bella Bellas todas Felicidades La inigualable Mary Cortés Bueno Estaba yo Entretenida Muy entretenida Oyendo a estas cinco Niñas cantar Ese tema Que por Este Es famoso Por su Cantante Original Y cuando Se encuentra uno Con personas Como ella Que tienen tanto Talento Puedan De verdad Hacer de esa canción Realmente Hay Inolvidable Que he seguido Escuchando Los chicas Lo hicieron Muy bien Y también Ustedes Tienen un futuro Si siguen En esta carrera Porque tienen Todas las condiciones Y tienen mucha vida Por delante De verdad Si estoy Viva Las apoyo Si estoy Donde esté Las apoyo Sigan adelante Excelente Excelente Nuestro invitado Especial Javier Yer De Corazón Salsero Mira Realmente De nuevo Impresionado El profesor Es bueno Que me corrija Con lo que voy a decir Cuando se pega Un tema En este caso Rocío Durca Que pegó Este tema Un tema Inolvidable Un tema Que era Su carta De presentación Y escuchan Estas cinco Muchachas Que lo hacen Completamente Diferente A Rocío Durca Y cada una Pone su nota Especial Es realmente Invalorable Lo que lo que han hecho Así que para ustedes Muchas felicitaciones Y realmente Admirable En el trabajo Que hicieron Porque cualquiera Dice No Rocío Durca No Lo hicieron a su manera Y lo hicieron muy bien La felicito Y la auguró Muchísimo Pero muchísimo éxito La verdad que sí Así es Bella Talentosa Y cada una Con su sello Particular Para mí Siempre sería difícil Decir Que alguna Se destaca Más que otra Porque las cinco Son únicas Inigualables Incomparables Cada una Tiene Lo suyo Así que Que Dios Se lo bendiga Su talento Hoy, mañana Y siempre Cinco mujeres Talentosas Que ahora Quedan distribuidas De la siguiente Forma Giselle Yusti Ahora es parte Del escuadrón Araguanay La recibe Su coreógrafo Saludan Fernanda Peña Va a pertenecer Al escuadrón Araguanay Araguanay Va a pertenecer Va a pertenecer Al escuadrón Orquídea Orquídea La recibe Su coreógrafo Y Sasha Guzmán Va a pertenecer Al escuadrón Orquídea Y La yesca Pastrán Va a pertenecer Al escuadrón Cardenal Felicitaciones A estas cinco mujeres Y jóvenes Talentosas Con este grupo Cerramos Los cantantes De esta Temporada Momento De hacer Una pequeña Pausa Pero al regreso Las emociones Continúan En el escenario De las estrellas Esperando El mini Concierto De esa gran estrella Internacional Paquito Varón Veneno para dos Con el de amor Que pone al rojo Vivo el corazón Junto En un hotel De lujo En amor En don Veneno para dos Aquí En sábado De corazón ¡Aplausos! 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 Sábado de corazón El que pone el corazón En lo que hace Siempre Siempre Triunfa La señora Marlinda Ya estábamos de vacaciones En diciembre Me invitó a Margarita Allá tenemos una casa Cuando éramos novios Hace 18 años atrás Bueno, 17 Porque vamos a cumplir 18 Pero hace 17 años atrás Ella me llevó a Margarita De sorpresa Allá tenía ella un amigo Tenía un amigo de una posada Ella iba a comprar un terreno En esa época Hace 17 años Con una amiga de ella Y yo Que estaba comenzando con ella Le dije Bueno, yo me meto con ustedes En ese terreno Y lo compramos entre los tres Y ellas quedaron asombradas De que yo Me fuese a meter en eso Así Tan rápido Y bueno, el amor Hace cosas Que uno a veces No controla Total que me metí en el terreno Pasaron Tres años Y después de los tres años Hicimos ahí Una casita Ya tiene esa casa Un montón de años En esa casita Hemos compartido ratos Muy agradables De amor Ajá Pero todo este cuento Es para decirles Que me invitó a Margarita Y nos atendieron muy bien Con un servicio de primera Los aviones están maravillosos Nuestros amigos De Aeropostal Porque este programa Es presentado Por Aeropostal Alas de Venezuela Vive con nosotros La aventura de volar A todos sus destinos Como Margarita Paraguaná Valencia Para reservar Comunícate al 0500 aviones 0500 284 6637 O en nuestras redes sociales Que aparecen en pantalla Porque Aeropostal Es Venezuela Aeropostal Eres tú Gracias por Su cariño Por su trabajo A todos sus trabajadores Trabajadoras Felicitaciones Al presidente De esa aerolínea Felicitaciones Por el gran trabajo Que desempeña Bueno Seguimos Momento De que La danza Cobre protagonismo Y la competencia Para ello Los coreógrafos Nos muestran Su trabajo En esta oportunidad Tres de ellos Jesús Torres Eison González Y Christopher Guerra Con un montaje Urbano Que estoy seguro Subirá el ritmo En el escenario Solo me queda decir Que su sueño comienza En cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carlos Con un Con un ¡Suscríbete al canal! Vá bacál ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 temporada confiando y persiguiendo junto a los otros tres excelentes profesionales ese premio de más de 200 mil bolívares solo me queda decir que su sueño comienza en 5 4 3 2 1 y 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 Con solo poner esa miradita a ti en la vida, caeré a tus pies. ¿Sabes Alicia? ¡Búscala, Alicia! ¡Búscala! ¿A qué viene tanta tensión? ¡Búscala, Alicia! ¡Reláctate! ¡Se atrevieron a hurtar tres de mis tartas! ¿Tú las tienes? No, majestad. ¿Y tú? ¿Tú las tienes? No, majestad. Crema de sacamaya. ¡Es que no, resistí! ¡Tenía demasiado! ¡Pérdela la cabeza! ¡No, no, resistí! ¡No, no, resistí! ¡No, no, resistí! ¡Gracias! 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 Mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó y comí uno de los frutos del árbol, Señor. Por cuanto esto hiciste, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. En cuanto a ti, mujer, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor parirás los hijos. Y tú, hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol prohibido por mí, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres, y al polvo serás tornado. Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando agua ardiente. Una pierna que respira. ¡El aplauso fuerte para Olarkin, Fuentes y Carlos González! Extraordinario su montaje, felicitarlo. Olarkin, tanto tiempo sin vernos, como cinco años más o menos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están tus cosas? Súper agradecido, primeramente con Dios y con todo el público venezolano, porque la receptividad después de esta competencia ha sido maravillosa. Ahorita estoy un poco cansado, me pido un poquito de disculpas, pero en realidad los sueños sí se cumplen. Más allá de un premio, de una competencia y el aprendizaje tan bonito que recibimos en esta escuela, que es Cumpliendo Tus Sueños, Sábado de Corazón. ¡Excelente! ¿Cómo estás, amigo mío, Carlos? ¡Qué bueno verte también! Ellos estuvieron en la primera temporada de Sábado de Corazón, Cumpliendo Tus Sueños. Bueno, primero que nada, saludar a toda Venezuela y a nuestro prestigioso Estado Aragua, que está sintonizando el mejor programa de Venezuela, Sábado de Corazón, Cumpliendo Tus Sueños. Bueno, aquí estamos nuevamente para compartir con toda Venezuela nuestro trabajo coreográfico. Aquí tenemos niños y jóvenes del municipio de San Sebastián de los Reyes, la primera ciudad fundada en el Estado de Aragua, y nos sentimos orgullosos y contentos de estar nuevamente en el grandioso escenario de Cumpliendo Tus Sueños. Maravilloso, el placer es nuestro. Abrazo de compañeros de trabajo. ¿Qué dice el profesor Euronava? Gracias, jefe. Bueno, yo lo disfruté al mil por ciento. A tal punto que se me olvidó que estaba en esta posición tan difícil, me sentí en un teatro de musicales. Hay que recordar que hicimos historia en el 2017. Tuvimos unas galas memorables. Una que nunca olvidaré fue la gala Bollywood. Cuando le hicimos honor a esta revolución que partió de la India y que se ha extendido a nivel académico en todas partes del mundo. Me encantó ver a Alicia en el país de las maravillas. Maravilloso trabajo. A la compañera que hizo de la reina roja. No se me perturbe porque se le haya caído la peluca, porque vimos el desprendimiento y la transición a una bella mujer venezolana con su cabello negro espectacular. Y bueno, luego esta historia, un homenaje a la naturaleza que tanto se lo merece, ¿verdad? A nuestra madre tierra que clama más que nunca que colaboremos, que cuidemos, que sepamos distribuir el agua, los alimentos, que no ensuciemos nuestro océano. Un mensaje maravilloso. Gracias por hacerme recordar esa energía que si bien prevalece en mí, estoy seguro que en nuestra amada nación de lo vivido, que nunca muere en el 2017. Gracias. Bendiciones. La presidenta Betabés, Marlinda. Pues sí, qué bonito volverlos a ver en este escenario después de tantos años, cinco, seis años. Cómo han crecido, qué evolución se ven en ustedes. De verdad, felicitaciones. Ambos mensajes, ambas agrupaciones mandaron su mensaje puro y nítido, entendible 100%. Muy buena coreografía, buena reflexión. Me encanta el maquillaje, el vestuario. Lo felicito y la felicito. Sigan adelante. La especialista en coreografía, nuestra Mary Cortés. Bueno, es difícil ver un musical en una película. Es bastante complicado. Y famosos, como es, estas dos coreografías que ustedes han montado. Porque, hechos por grandes profesionales, por grandes técnicos, por grandes bailarines y todo. Y el hecho de que sean unos grupos venezolanos que les falta mucho por aprender, pero que se atrevieron a hacer, es demasiado espectacular. Gracias por vivir. Yo, especialmente, me divertí muchísimo. Y los felicito porque todos los grupos jóvenes entienden hacer casi siempre lo mismo. Y hacer la diferencia está aquí. Y eso es lo que yo aprecio. Así que, felicitaciones. Javier Key, presidente de Corazón Salsero. Bueno, Gusto, qué manera de cerrar esta noche con esta coreografía estupenda. Ya lo que dijo el profesor Euro, la señora Marlene Andrade, por supuesto, la señora Marlene Cortés. Yo quiero resaltar el maquillaje. Qué bien impresionante. Realmente, el maquillaje del conejo que está allá atrás. Si la cámara pudiera tomarlo, por favor. Un maquillaje extraordinario. El conejo que pasa grande. Miren ese maquillaje. Realmente, aplaudo al maquillador, a los coreógrafos, a los bailarines. Realmente, es talento venezolano, como siempre lo digo, para exportar. Así que, mil bendiciones y sigan hacia adelante, hermanos. ¡Excelente! ¡Excelente, excelente! Y felicitar a los padres, a las madres, a los familiares que los apoyan siempre, que siempre están ahí. No es fácil. Ante todos los compromisos que tienen los jóvenes, los niños con la escuela, los jóvenes con el liceo, con la universidad, y los coreógrafos que tienen también sus otros trabajos, aparte de lo que hacen, y que todo se complemente, y después ver este fruto maravilloso, solo nos indica que lo hacen con el corazón, que lo hacen con amor. Gracias, gracias. De verdad que sí. Bueno, quiero llamar a Carlos Zula, que venga para acá a acompañarnos, y a todos los participantes y a Academia, porque en el escenario del verdadero y único, imbatible del fin de semana, están viendo ustedes entrar ya a los cinco escuadrones de la competencia. ¿Qué le pareció? Mira, me encantó. El programa de hoy, la noche de hoy, ¿qué le pareció este último montaje? No, la noche estuvo increíble, como siempre, como todos los sábados, pero a mí todos ellos me encantaron, de verdad. Estoy orgullosa de cada uno de ustedes. Excelente, Carlita. Bueno, los cinco escuadrones de la competencia son Turpial, Cardenal, Tepuy, Araguanay y Orquídea. Queremos agradecer, queremos agradecer al jurado. Empiezo por el presidente del jurado, el maestro de la voz, mi amigo, el profesor Euronava. La presidenta de TVS, la dueña de este corazón, Marlene de Andrade, Marlinda. La experta del baile y la coreografía, la voz sexy de la inigualable Mary Cortés. Y el presidente de la fundación Corazón Salsero, que hace un gran trabajo, en la fundación que le pone el corazón, con su semillero, con cada uno de los que ahí laboran, una gran persona, un gran ser humano, que ama a este país, Venezuela, mi amigo Javier Key. y a Carla Osuna. Gracias, Carlita, por estar con nosotros, viviendo todas estas emociones de cerca con los participantes. Breve pausa. Y al regreso, vamos a disfrutar de un mini concierto dedicado a la salsa. Ajá, ponte las pilas, Javier Key, en la voz del internacional Paquito Barón. Veneno para dos cóctel de amor, que pone a rojo vivo el corazón. Juntos en un hotel de lujo, enamorando nos. Veneno para dos. Aquí, en Sábado, de corazón. Ya venimos. ¡Familia en Venezuela! Todos somos familia. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Bueno, como todas las semanas, cerramos el programa por todo lo alto. Y esta edición de Sábado de Corazón podríamos llamarla de lujo, porque estará con nosotros un gran exponente de la salsa como género musical. Oriundo de Caucagua, en el Estado Miranda, ha puesto a bailar a miles y miles de personas con su buena música. Temas como Volvamos a Casa, Veneno para dos, Ella se fue según una pequeña muestra de su amplio repertorio. Es reconocido como uno de los cantantes más sobresalientes de la salsa romántica venezolana. Recibamos con un fuerte aplauso con el tema Veneno para vos a Paquito Barón. ¡Aplausos! 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 Mi respeto y mi cariño Es un placer tenerte con nosotros Y que toda Venezuela pueda disfrutar de tu talento En el titán del fin de semana Sábado de corazón ¿Cómo está la gente por Caguagua? ¿Cómo están por allá? Buenísimo, siempre, siempre Mi casa, mi familia, mis amigos Barlovento es Barlovento, tierra mágica Yo creo que es lo que llevo en las venas Bien irradiado de allí, de mi tierra De Barlovento, de Caguagua Paquito, ¿qué crees tú? ¿Qué es lo que se debe que hayas tenido En toda tu carrera y que sigas teniendo Tanto éxito? Bueno, podría decirse que Una serie de factores Primero, gracias a Dios Y lo otro Y me permito decir esto como No sé si consejo Quien lo quiera tomar, pero La salsa es de pueblo Y uno no puede olvidar nunca Que se debe al pueblo Y además de darle música Al pueblo hay que darle La humildad que uno tiene que tener en esto La sencillez que uno tiene que tener en esto Porque uno llega a donde llega Gracias al apoyo de un pueblo Y es incomprensible No seguir siendo parte de ese pueblo Entregándose con amor Con gusto Con corazón Hay una gira reciente Que te dejó gran satisfacción Cuéntanos de eso Bueno, sí, yo Afortunadamente Por mi música He realizado varias giras Pero Te puedo decir Que la que más me marcó Fue la gira Por Europa Porque O sea Continente salsero El continente americano Pero cuando uno llega Que sea Italia En esta gira Visité Italia Francia Alemania Bélgica Y España Y Y luego estar allí Y ver que la gente Corea tus canciones Que muestran La carátula Del disco La impresión es gratísima Porque uno no se imagina Que en esos continentes Tan lejanos Y que no tan salsero Este Por lo menos Mis temas Están sonados Cómo no quedarme yo Contentísimo por eso Maravilloso Agradecerle Agradecerle al público Agradecerle a Dios A la familia A los amigos Que siempre están ahí A todos los que hacen posible Porque el éxito Se logra en equipo Seguro que sí Los músicos Los compositores Los autores El talento Los que montan El escenario La iluminación La coreografía O sea Tanta gente Que se involucra Para que se logre Un éxito Y todos poniendo El corazón En lo que hacen Y eso Es lo que hace Que se traspase La pantalla ¿Por qué crees tú Que la salsa Romántica Prevalece En el gusto Del público? Bueno Permíteme resaltar Una palabra Y es la palabra Corazón Allí O sea Todo lo que hacemos Con convicción Y corazón Tiene Un gran porcentaje De éxito La salsa Romántica Ha prevalecido No solamente Por nosotros Los exponentes Sino también Por los comunicadores Por los promotores Por los bailadores Es decir La salsa Es un género De varias patas Como la mesa Y cada uno Cumple una función Afortunadamente Todo eso Se ha Juntado Y ha ayudado A que permanezca Ante los embates De otro género Por supuesto Pero nosotros Seguimos allí Dando lo que tenemos Que dar Poniendo a bailar A la gente Con productores Promotores Medios de comunicación Apoyándonos Así que el mérito No es solamente nuestro Sino un equipo grande ¿Planes de seguir Con la internacionalización? Sí Sí Por supuesto De hecho No he dejado De hacer eso O sea Yo Repito Tengo la La fortuna La satisfacción De que da música Mis temas Han prevalecido Durante tanto tiempo Y quiero resaltar Lo siguiente O sea Lo que toca Es darle gracias A Dios Cuando Mis canciones Que fueron grabadas Hace tiempo Que vean A los bailadores A los muchachos Este Cantando las canciones Como que si se grabaron Ayer Oye Yo me siento afortunado El regalo más grande Seguro que sí Amén Amén Paquito Mi hermano Esta es tu casa Gracias Gracias por tu cariño Por tu talento Por darle tanto A nuestra hermosa Y bella Venezuela Te apreciamos Te admiramos Y le decimos A todos los que ven Este maravilloso programa Que hacemos Con corazón Que disfruten De Paquito Varón Y el tema Tócame Gracias Gracias Las sombras van cayendo Sobre la ciudad Me encuentro Me encuentro tan solo Quiero sentir Quiero sentir tu cuerpo Mis manos Sobre tu piel Tócame Hazlo ya Las emociones Confunden mi ser Existir entre el dolor Y el placer Como lo que sabes Truncado por tu amor Mi cuerpo es tuyo Vuelve por favor Tócame Siento tus manos Sobre mi piel Quiero sentir tus manos Sobre mi piel Sobre mi piel Aprovechemos que la noche es nuestra Las emociones Confunden mi ser Tócame Siento tus manos Sobre mi piel Tu cuerpo es mío Tuyo es mi ser Tócame Tócame Siento tus manos Sobre mi piel Quiero sentir tus manos Sobre mi piel Quiero sentir tuión Sobre mi piel Tocame, siento tus manos sobre mi piel Toma mi cuerpo, haz lo que quieras con él Tocame, siento tus manos sobre mi piel Ahora que está con nosotros, este bello amanecer Tocame El fuego interior que yo poseo, todo entero te lo doy Tocame Porque al final de cuentas lo que quiero es convencerte Tocame Te quiero y te deseo Tocame Muestra es la noche, acércate y tócame No, 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 no Sábado de corazón, sábado de corazón, sábado de corazón, sábado de corazón. Gracias por ver el video.